Bienvenidos. Desde la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, les habla Santiago García Carvajal, docente de la Especialización en Alta Gerencia a Distancia. Hoy para nuestro ciclo de entrevistas en Alta Gerencia y nuestro webinar, tenemos invitado al doctor Milton Ospina. Él es administrador de empresas, egresado de la Universidad Militar, especialista en mercados, especialista en logística de la Escuela Logística del Ejército, magíster en gestión de las organizaciones de la Universidad Militar, certificado en marketing digital en Google. Actualmente es director del programa de administración de empresas presencial en la Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Milton Ospina recientemente acaba de publicar un libro sobre investigación de mercados para pequeñas y medianas empresas, publicado por la editorial Clase. El doctor Milton viene a hablarnos sobre las perspectivas y las buenas prácticas que se requieren para los pequeños y medianos empresarios, sobre temas relacionados con cómo incorporar en todo el ciclo de creación, generación y entrega de valor de la investigación de mercados y la inteligencia de mercados. Doctor Milton, un placer tenerlo acá. Muchas gracias Santiago, muy contento, muy feliz de estar acá en la universidad, en este programa. El día de hoy vengo a hablarles sobre mis investigaciones, sobre el tema de investigación de mercados. En los últimos 12 años he trabajado esta temática con diferentes universidades, con la Universidad Militar, soy docente de esa cátedra hace 10 años y he hecho varias investigaciones de mercados a organizaciones de la ciudad de Bogotá. En los últimos años he realizado una investigación de cómo la investigación de mercados puede ser adoptada por pequeños y medianos empresarios y de eso se trata la más reciente publicación, la cual está, es de la Editorial Clase y está siendo comercializada en las principales librerías de Colombia. Muchas gracias doctor Milton, será muy interesante y muy valioso para nosotros y para nuestro ciclo de entrevistas y nuestro proyecto de globalización en los negocios y el negocio de la globalización, tenerlo presente en nuestro seminario. Muchas gracias. Muy buenos días, les habla Milton Ricardo Espina Díaz, docente del área de mercadeo, actualmente director de programa de administración de empresas, Universidad Militar Nueva Granada. Soy investigador y el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante para nuestro webinar y es que ustedes conozcan las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para la realización de investigaciones de mercados. Este tema lo presento en mi libro, el cual fue publicado el año pasado en Filbo 2018, fue lanzado, el libro se llama Investigación de mercados y planeación estratégica para medianas y pequeñas empresas. Este libro lo desarrollé luego de estar trabajando en docencia, en investigación de mercados con el sector real, haber hecho muchas investigaciones de mercados para empresas de la ciudad de Bogotá a partir de mi experiencia, a partir de mi investigación y mi estudio y el libro básicamente trata sobre la importancia de esta disciplina en la gestión empresarial. Este libro es editado por la editorial Clase, como les dije anteriormente, está siendo comercializado en las principales editoriales del país, como la editorial Erner, el librería de la U, ¿sí? Y el libro básicamente lo que hace es un compendio sobre lo que es la importancia de la investigación de mercados, las diferentes definiciones teóricas de la investigación de mercados, el libro hace un recorrido histórico sobre la industria de la investigación de mercados en el mundo y en Colombia, el libro adicionalmente habla sobre los enfoques de investigación cualitativo, el enfoque cuantitativo, las diferentes técnicas de investigación que existen en el enfoque cualitativo pues habla sobre las entrevistas a profundidad, sobre el focus group, sobre las técnicas proyectivas, habla sobre neurociencias que son como la última tendencia del tema de investigación, el libro también habla mucho sobre el tema de investigación cuantitativa, todo lo que son los cuestionarios, todo lo que son las técnicas de muestreo, las técnicas estadísticas, ¿sí? El libro nos enseña a hacer reportes de investigación, el libro también sobre sistemas de información geográficos, geomarketing y el uso que tienen la investigación de mercados y también el libro nos habla sobre dos casos empresariales, dos investigaciones de mercados que se hicieron y que se documentaron en el libro, una es sobre negocios disruptivos, ahí hablamos sobre empresas como D1, empresas como Uber y cómo los consumidores bogotanos perciben esas empresas con respecto a los negocios tradicionales. El libro también habla sobre otro tema de cómo la investigación de mercados es implementada por los empresarios en Bogotá mayoritariamente y nos demuestra que muchas veces los pequeños empresarios y los medios empresarios no aplican estas técnicas por temor, por desconocimiento, porque no lo ven relevante, porque falta de presupuesto o consideran que es algo muy complicado y el libro nos enseña cómo un empresario puede utilizar herramientas tecnológicas digitales que están al alcance de todos nosotros, como un Excel, como un Word, como unos formularios de Google, como ciertas plataformas, como encuestafacil.com, entre otras, para hacer unas investigaciones pequeñas y que estas investigaciones, que estos resultados le sirvan a este pequeño empresario para tomar sus decisiones, para apoyar el proceso de decisión, ya que el libro pues nos indica de acuerdo a las entrevistas que hicimos, de acuerdo a las encuestas que hicimos de una muestra representativa, que estas disciplinas, como ya lo dije anteriormente, no son ampliamente utilizadas. Entonces, la invitación es una publicación mía, la invitación es que consultemos el documento para los pequeños empresarios, este libro también puede ser muy útil para estudiantes de pregrado y posgrado y nos puede ayudar a motivarnos para iniciar a implementar el uso de estas técnicas de investigación de mercados. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Hoy en nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia, queremos pasar a algunas inquietudes, preguntas de nuestra comunidad académica para nuestro ponente de hoy, el doctor Milton Ospina. Buenas tardes, mi nombre es Liliana Fernández, del programa de administración de empresas. Profesor Milton, quiero preguntarle, ¿qué tipo de organizaciones pueden hacer investigación de mercadeo? Gracias, interesante pregunta de la comunidad académica, es una pregunta bastante pertinente e interesante. Mire, la investigación de mercados es bastante amplia, o sea, todo tipo de organizaciones la puede hacer. Hablemos primero que todo de magnitud, normalmente son las grandes industrias, las grandes empresas, las grandes corporaciones quienes hacen investigación de mercados. Ellos tienen un presupuesto en investigación importante y ellos contratan diferentes tipos de estudios según sus necesidades, estudios de producto, estudios a nivel publicitario y también contratan mucho estudio, digamos longitudinal, mucho estudio de satisfacción, mucho estudio de reputación corporativa, etcétera. Pero ya las medianas y pequeñas organizaciones, según investigaciones que he realizado, según sobre información que también he revisado, las pequeñas y medianas empresas no hacen mucha investigación de mercados. Por varias razones, ellos piensan que es algo complejo, que es algo costoso, que es algo que no es necesario, que es algo que no agrega valor, que es un gasto y pues es una inversión estratégica que debe hacer todo tipo de organización, sea pequeña empresa, mediana empresa, sea un emprendimiento. Entonces, pues digamos, en conclusión, todo tipo de empresa puede hacer investigación de mercados. Si nosotros hablamos de los sectores, en el sector, por ejemplo, de consumo masivo, se hace bastante investigación de mercados. En el sector, por ejemplo, financiero, se hace bastante investigación de mercados. En el sector turístico, pero hay algunos sectores donde no es muy popular la investigación de mercados. Por ejemplo, en el sector de la educación. En el sector de educación, hasta ahora, las universidades, los institutos, los colegios, se están dando cuenta de la importancia. Están viendo que cada día es un mercado más competitivo, que es un mercado más agresivo, que es un consumidor más informado, que las personas buscan ofertas académicas de alto valor. Entonces, los padres de familia investigan mucho, los muchachos investigan mucho y también exigen un servicio de alta calidad académica. Entonces, en los últimos años, en los últimos tiempos, las universidades han empezado con este tema, la investigación de mercados, pero, digamos, es bastante, digamos, no es tan común como en otros sectores. En el sector público, uno pensaría que entidades como, por ejemplo, la Policía Nacional, el Ejército de Colombia, de pronto no requieren tantos estudios de mercado, pero efectivamente, pues, estas entidades, la registraduría, el Congreso de la República, la Policía Nacional, el Ejército, ellos contratan algunos estudios porque necesitan saber la información, la percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios públicos que ellos ofrecen. También, en los últimos años, en el sector salud, también han visto la necesidad de incorporar, de contratar este tipo de estudios para prestar un mejor servicio, para dar un servicio de mayor calidez, de mayor eficacia a sus pacientes. Y también esto, pues, en los últimos años, también con la Ley 100, que transformó, pues, el mercado de la salud en un mercado más competitivo, las IPS, las EPS, pues, han tenido que aplicar técnicas que utilizaban otros sectores empresariales y, pues, la investigación de mercados no es la excepción. Muchas gracias, doctor Ospina. Muy interesante su visión sobre el tipo de organizaciones. Queremos pasar a una siguiente pregunta de nuestra comunidad. Profesor Milton, ¿qué tipo de experiencia tiene usted en la investigación de mercadeo? Mire, en los últimos 15 años, empecé con el tema de investigación. Inicialmente, como estudiante, me llamó la atención. Empecé a trabajar con proyectos con el SENA, que tenían, estaban vinculados a firmas de investigación de mercados y con diferentes organizaciones del sector privado, he venido trabajando el tema de investigación de mercados. En los últimos años, he realizado más o menos unas 50, 60 investigaciones de mercados a diferentes empresas de la Ciudad de Bogotá. Muchas de ellas han sido precisamente en el sector del mercado educativo. Tengo una investigación académica, publicé un artículo en mercado educativo, que está publicado en revistas indexadas de alta circulación y también he hecho muchos estudios de satisfacción para estudiantes, he evaluado muchos programas académicos sobre su pertinencia, maestrías, especializaciones, pregrados, ya que, por ejemplo, en el sector educativo existe un tema que es el registro calificado. Hay unas condiciones de calidad. En la condición 2 de justificación, piden necesariamente que el programa sea pertinente, que el programa sea relevante y se hace necesario un estudio de mercado. También hemos hecho muchos estudios de mercado sobre posicionamiento de las instituciones educativas, hemos hecho estudios de mercado para medir, por ejemplo, la calidad del servicio, también hemos hecho, digamos, entrevistas, hemos hecho encuestas. De hecho, también hice un estudio longitudinal, hice tres mediciones, una en 2010, una en 2014, una en 2016, sobre las competencias requeridas para los administradores de empresas, basado, digamos, en el proyecto Tuning, que son las competencias genéricas, que son 27, competencias específicas, que son 20, y en ese estudio, pues, tuvimos la oportunidad, en todo este rango de tiempo, de entrevistar aproximadamente a unos 600 empresarios de la ciudad de Bogotá, para determinar, pues, qué requerían, qué necesitaban, qué competencias eran necesarias para los gerentes en la ciudad de Bogotá. La experiencia ha sido amplia y, pues, las instituciones educativas a las cuales les he realizado los estudios, principalmente los decanos, los directores de programas, pues, han quedado satisfechos, ya que con esta información, pues, han tomado decisiones, han decidido si lanzaron o no ese producto, esa especialización, esa maestría, ese pregrado, han conocido qué tan contentos están los estudiantes, qué valoran más, qué valoran menos, qué necesitan, y, pues, basado en todas estas investigaciones, pues, han desarrollado cursos de acción que han servido para mejorar la percepción, mejorar el nivel de satisfacción, de que los estudiantes estén más contentos, de que estén más seguros, de que estas ofertas educativas son la mejor opción, y, básicamente, ha sido eso, doctor Santiago. Bueno, quiero agradecer a nuestro ponente, el doctor Milton Ospina, su presentación el día de hoy. Para nuestra comunidad académica, agradecerle su participación, y bienvenidos a otra nueva serie de nuestro ciclo de entrevistas en alta gerencia. Muchas gracias. 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 Gracias.